Yo les platicaba a tus compañeros que en la estadística que llevamos salen por ejemplo 780 diagnósticos de problemas de conducta. Pero esto no nos dice nada, porque problemas de conducta puede ser agresividad, irritabilidad, etc. Entonces en la recategorización de diagnósticos que hicimos tenemos que ponerlos si son en depresión o trastornos emocionales pero lo que más tenemos además de esto que vamos a recategorizar es violencia familiar, enseguida depresión y enseguida ansiedad y algo alarmante que es abuso sexual. Tanto en el sur como en el norte lo que más se está viendo ahorita es depresión ansiedad y por supuesto abuso sexual que ahora las personas ya están haciendo las denuncias. Antes no las hacían y ahorita la población ya tiene más información y está haciendo este tipo de denuncias. Nosotros tenemos ahorita 8 casos de abuso sexual de niños y niñas y aproximadamente 13 de adolescentes. Y nosotros bueno que hemos hecho mucho hincapié no solo en la estadística que se lleva de suicidio que la lleva salud, a nosotros nos importa mucho el intento de suicidio, o sea hay que evitar que los chicos se suiciden. Suicidio desde el siglo XVII la palabra se entiende como matarse a sí mismo. Entonces nosotros queremos evitar estos sucesos porque no solo sufre la familia cuando un chico o una chica se suicida, sino que sufrimos toda la comunidad. ¿Hm?